Hoy vamos a hablar de las recientes y perturbadoras acusaciones que han salido a la luz en contra del famoso rapero y productor Song Combs, o también conocido como Puff Daddy o P. Diddy. Este caso ha sacudido por completo a la industria de la música y ha puesto en el punto de mira algunas de las fiestas salvajes que organizaba tanto en su mansión como en lujosos hoteles. En estas fiestas, según los testimonios y las denuncias, se le acusa a P. Diddy de drogar a chicas para luego grabarlas mientras eran abusadas, y después usar esas grabaciones para chantajearlos tanto a ellas como a los abusadores y que así guardaran silencio de lo que allí ocurría. Lo más inquietante es que han empezado a circular fotos de varios famosos presentes en esas fiestas. Y no son pocos los que están señalando a estos famosos como posibles cómplices de P. Diddy, desde estrellas de cine y la música hasta figuras influyentes en diferentes ámbitos. Por si fuera poco, en marzo de 2024, las autoridades registraron varias de las mansiones de P. Diddy y allí encontraron alrededor de mil botellas de aceite para bebé, el cual aparentemente se usaba como lubricante en sus infames fiestas. Y si pensabais que esto no podía ser más oscuro, también han comenzado a circular teorías que mencionan que Justin Bieber podría ser una posible víctima de los abusos de P. Diddy. Además que hay voces que relacionan al rapero con muertes trágicas de la industria musical como las de Tupac Shakur o Notorious Big. Por eso en este vídeo vamos a profundizar en las acusaciones y en las teorías que rodean a uno de los casos más controvertidos y escandalosos de los últimos años. Un caso al que mucha gente ya está comparando con el de Jeffrey Epstein. Así que si queréis enteraros de lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo, recordaros que tengo también este canal que se llama Mentes Curiosas con la de Amores y que se trata de un podcast de entrevistas. Aquí podéis encontrar entrevistas tan interesantes como por ejemplo la que le hice a Paco Echeverría que es el forense que identificó los huesos del caso Bretón y el que dijo que sí que eran de sus hijos. También tengo otra entrevista con Beatriz de Vicente, que es criminóloga y abogada penalista en la que hablamos sobre cómo fue su viaje a Tailandia y esa conversación que pudo mantener con Daniel Sancho. Además de hablar de otros temas sobre criminología. Y la última entrevista que he realizado y que ya podréis ver y estará disponible para cuando esté publicado este vídeo se trata de una entrevista a un psicólogo forense. Y he de decir que es muy interesante porque hemos hablado de mitos dentro de la psicología, de pseudociencias y sobre todo del pensamiento que hay dentro de las sectas y las características. Sobre todo comparando un poco esto de las sectas con el caso de Yados. Así que ya sabéis, si no queréis perderos estas entrevistas no olvidéis suscribiros aquí y darle a la campanita a la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. John John Combs, más conocido como P. Diddy, nació el 4 de noviembre de 1969 en el barrio neoyorquino de Harlem. Su infancia estuvo marcada por la tragedia cuando a los dos años su padre Melvin Erkoms, un hombre que estaba vinculado al narcotraficante Frank Lucas, fue asesinado a tiros en su coche en Central Park West. Desde pequeño, P. Diddy tenía una personalidad muy fuerte y su apodo Puff se lo ganó por resoplar y bufar cuando se enojaba. De ahí su nombre, Puff Daddy. A nivel académico, Diddy comenzó a estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Howard, pero abandonó tras su segundo año. Ya en sus días universitarios, él ha conocido por organizar fiestas masivas, algunas de las cuales se dice que llegaban a reunir a más de mil personas. Fue en 1990 cuando Diddy se introdujo en el mundo de la industria musical. Se convirtió en pasante en Uptown Record. Sin embargo, su ascenso inicial en esa compañía fue empañado por una tragedia. En 1991, Diddy organizó un evento benéfico para recaudar fondos contra el SIDA en el City College of New York. Pero la sobreventa de entradas hizo que en el recinto hubieran muchas más personas de realmente para las que estaba pensado. Esto desembocó en una estampida en la que murieron nueve personas. Y como consecuencia, Diddy fue despedido de Uptown Records. Pero lejos de rendirse, Diddy fundó poco después su propio sello discográfico, llamado Bad Boys Records. Es ahí donde destacó por descubrir y desarrollar a grandes talentos musicales como Notorious Big o Acer. Y quedaos con el nombre de Notorious Big porque hay teorías que apuntan directamente a Diddy como el causante de su muerte. En cuanto a sus relaciones personales, P. Diddy es padre de siete hijos. Su primer hijo biológico nació en 1993 fruto de una relación que tenía con la diseñadora de moda y estilista Miss Anne Hilton. Tras el fin de esta relación, P. Diddy comenzó una tumultuosa historia de amor con Kim Porter, con la cual duró de manera intermitente desde 1994 hasta 2007. Esta relación estuvo muy marcada por las constantes infidelidades por parte de Diddy. Durante el tiempo que estuvo con Kim, Diddy adoptó a Quincy, un hijo que ya tenía fruto de una relación anterior. Y además con Kim Porter tuvo también otros tres hijos, un varón nacido en 1998 y dos gemelas que llegaron en el año 2006. Sin embargo, pocos meses antes del nacimiento de sus gemelas, Diddy tuvo otro hijo fruto de una relación extramatrimonial con su amante Sarah Chapman. Además de estas relaciones, uno de los episodios más mediáticos y polémicos de la vida de Diddy estuvo vinculado a su relación con Jennifer Rópez. Como os he mencionado, la relación entre Kim Porter y Diddy era intermitente y tuvo muchas idas y venidas. Y en una de esas rupturas, Diddy estuvo un tiempo manteniendo una relación con Jennifer Rópez. Pues bien, el 28 de diciembre de 1999, la pareja asistió a una fiesta en Hot Chocolate Club, en Nueva York. En esa fiesta iban a celebrar el lanzamiento del álbum debut de Shine, un joven rapero que trabajaba bajo el sello de Diddy. Lo que comenzó como una noche festiva, terminó en caos en una pelea que estalló dentro del club, resultando en un tiroteo que dejó tres heridos. Entre ellos, una mujer llamada Natania Reuben, que hasta el día de hoy asegura que fue Diddy quien la disparó. Después del incidente, Diddy, J-Lo y Shine huyeron del lugar en una camioneta. Pero fueron detenidos poco después y en el vehículo, la policía encontró una pistola 9mm robada. Por esto, ambos fueron arrestados y pasaron más de 14 horas bajo custodia policial. Mientras que Jennifer Rópez fue rápidamente liberada y absuelta de cualquier implicación, Diddy sí que llegó a ser acusado, aunque finalmente fue absuelto. No obstante, Shine, el rapero del cual estaban celebrando que iba a sacar su álbum debut, fue declarado como culpable de posesión ilegal de armas, además de una agresión en primer grado. Y esto le llevó a cumplir nueve años de prisión. La relación entre Jennifer López y P. Diddy no sobrevivió a este incidente. Y fue en 2001 cuando J-Lo decidió dar por terminada esa relación, afirmando que había sido demasiado estresante. Aunque aclaró que a ella Diddy no le había sido infiel, sí que reconoció que la relación ya no era viable. Más tarde, en 2003, en una entrevista, Jennifer López describió lo que vivió con el rapero como una auténtica pesadilla llena de dolor y sufrimiento emocional. Estaba en una relación con Puff Daddy en la que no paraba de llorar, me estaba volviendo loca. Pero de todas sus relaciones sentimentales, la que más nos interesa para este caso es la que mantuvo con Cassandra Ventura, más conocida como Cassie. P. Diddy y Cassie se conocieron cuando ella tenía tan solo 19 años y él ya tenía 36. Después de trabajar con el productor Ryan Leslie, Cassie lanzó su álbum debut en el año 2006, lo que rápidamente la impulsó a la fama. Y su talento y belleza llamaron la atención de Puff Daddy, quien la fichó para su sello discográfico Bad Boy Records. Un año después, en el 2007, iniciaron una relación sentimental que duró hasta el 2018. Aunque fue una relación también muy inestable y marcada por las múltiples rupturas a lo largo de esos casi 10 años. Durante el tiempo que estuvieron juntos, se convirtieron en habituales de los eventos de alto nivel. Desde pasarelas de moda hasta grandes fiestas de Hollywood. Sin embargo y al parecer, detrás de esa imagen de éxito y glamour, se escondía una realidad mucho más oscura. Todo esto salió a la luz el 16 de noviembre de 2023, cuando Diddy fue demandado en una demanda civil por parte de Cassie Ventura. Y es a partir de aquí donde se ha destapado todo lo que sabemos hasta ahora. Según esta demanda, ella contaba que la relación entre ambos estaba marcada por el poder de Diddy. Quien no solo era su pareja, sino también era su jefe, ya que Cassie lanzaba su música bajo su sello discográfico. Y la denuncia que Cassie presentó describe un relato perturbador. Según esta chica, desde que se conocieron cuando ella tenía 19 años y el 36, Diddy la sometía a un comportamiento abusivo que incluía drogarla y obligarla a mantener relaciones con prostitutos. Y él grababa esas relaciones. Según lo declarado en la demanda, las grabaciones incluían orgías, agresiones y violaciones, y que esto era una práctica habitual por parte de Diddy. Además, Cassie también relataba que había sido forzada a participar en fiestas salvajes con múltiples personas que podían durar varios días. Y que esto incluía el consumo de drogas, lubricantes y aceite para bebé en lujosas mansiones o habitaciones de hotel. Cassie también mencionaba que la relación estuvo marcada por episodios de violencia física. Decía haber sufrido agresiones por parte de Diddy que resultaban en ojos morados, magulladuras e incluso sangre. El punto culminante de la denuncia era un relato de abuso sufrido en 2018, que según ella fue lo que le llevó a tomar la decisión definitiva de cortar la relación con Diddy. Ante esto, el abogado del rapero negó rotundamente todas las acusaciones, calificándolas como mentiras indignantes. Sin embargo, este caso tuvo un desenlace muy rápido. Ya que al día siguiente de haber presentado la demanda, ambas partes anunciaron que el caso se había resuelto de manera extrajudicial llegando a un acuerdo. Y he de decir que aunque no se hicieron públicos los detalles, se rumorea que Pedidi pagó una suma considerable de dinero. Poco después de que se llegara a ese acuerdo y se encerrara este caso, a finales de 2023, Pedidi fue demandado en cuatro ocasiones por una supuesta violación. La última de estas demandas fue presentada el 6 de diciembre de 2023. Y aseguraba que el rapero había drogado a una chica en su estudio de Nueva York y había abusado de ella siendo menor de edad. También a principios de este año se reveló que el rapero había sido acusado de agresión sexual por parte de Lead Road, el cual es un antiguo productor y camarógrafo que trabajaba para él. Lead Road afirmaba que las agresiones ocurrieron de manera repetida mientras ambos trabajaban en el último disco de Didi. Y que esto ocurrió entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023. En su denuncia, este hombre alega que Didi solía tocarle los genitales y el ano, insinuando que lo estaba preparando para tener relaciones. Además de que dice que continuamente Didi caminaba desnudo delante de él. Según este hombre, Didi le quitaba importancia a estas acciones calificándolas simplemente como bromas amistosas. Sin embargo, Lead Road sostiene que estas agresiones iban mucho más allá y que incluso llegaban a involucrar a terceros. Lead Road retalla también un incidente en el que, según afirma, fue obligado a contratar trabajadoras sexuales y participar en actos con ellas. Todo esto a petición del propio Didi. También declara que en febrero de 2023, tras una fiesta organizada por el rapero, Lead Road asegura haberse despertado desnudo y desorientado en la cama de Didi junto a dos trabajadoras sexuales. Lo que le hizo sospechar que había sido drogado y violado. Por todo esto, en marzo de 2024, el FBI llevó a cabo registros en las mansiones de Miami y Los Ángeles de P. Didi. Ahí fue donde se incautaron cerca de mil botellas de aceite para bebés. Un detalle que más tarde confirmaría la Fiscalía y que coincide con las descripciones que Cassie Ventura había dado en su denuncia. En cuanto a los botes de aceite para bebés, su abogado ha querido restarle importancia diciendo que había tantos botes porque P. Didi compra al por mayor. No creo que fueran mil, creo que eran muchos. Hay un Costco, un supermercado, a la vuelta de la esquina. Los estadounidenses solemos comprar al por mayor. Y he de decir que la cadena de supermercados Costco se ha pronunciado sobre este tema y ha dicho que ellos no venden este producto. En el registro de la mansión de Didi, además del aceite, encontraron tres rifles AR-15 con el número de serie medio borrado. También se encontraron dispositivos electrónicos que contenían imágenes y vídeos de los encuentros forzados por Didi entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos. Y se piensa que para forzar a estas chicas a llevarlos a cabo, se usaban drogas como la ketamina, el éxasis o el GHB. Aún así, después del registro de sus mansiones y con todo esto que se encontró, P. Didi no fue detenido todavía, simplemente se le quitó el pasaporte. Más tarde, el 17 de mayo de 2024, la CNN difundió un vídeo captado por las cámaras de seguridad del Hotel Intercontinental de Los Ángeles. Ese vídeo tiene fecha de 2016 y ahí se puede ver a Didi golpeando brutalmente a Casi Ventura mientras ella está en el suelo. Cuando esta grabación se hizo pública, al día siguiente, Didi publicó un vídeo en su cuenta de Instagram. Pero lo cierto es que ni siquiera podemos calificar este mensaje como disculpas porque en ningún momento le pide perdón a Casi Ventura y ni siquiera la nombra. Es tan difícil refletir en los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacer eso. Me cares. Qu própria responsabilidad para eso, en ese video. I'm disgusted I was disgusted then when I did it I'm disgusted now I went and I sought out professional help I had to go into therapy I had to go into rehab I had to ask God for his mercy and grace I'm so sorry But I'm committed to be a better man asian every day I'm not asking for forgiveness I'm truly sorry Poco después de esto las acusaciones en contra de Didi siguieron lloviendo Talia Grace presentó una demanda contra él Y su guardaespaldas Acusándolos de abusar de ella en 2001 Y grabarla sin su consentimiento Talia afirmaba que ambos abusaron de ella de manera violenta Filmaron la agresión Y luego distribuyeron el vídeo como material pornográfico Según el relato de esta chica Ella había conocido a Didi por su pareja Quien trabajaba en su sello discográfico Los hechos ocurrirían en 2001 Y asegura que el rapero y su guardaespaldas Le ofrecieron una copa de vino adulterada Tras la cual la chica perdió el conocimiento A la mañana siguiente despertó desnuda y atada en un estudio de Manhattan Donde afirma que ambos habían abusado de ella También afirmaba que Didi le golpeó la cabeza contra una mesa de billar Cuando intentó defenderse La siguiente denuncia contra Didi fue presentada por una mujer Que aseguraba que fue víctima de abuso por parte de Didi durante 4 años Llegando incluso a dejarla embarazada Esta denunciante que ha preferido mantenerse en el anonimato Asegura que el abuso comenzó en el año 2020 Y que se ha ido prolongando hasta el presente Estas denuncias se sumaban a la ya larga lista de acusaciones contra Didi Pero es que aquí no paró la cosa Porque a partir de ahí comenzaron a surgir todavía más de bandas Apareció también otra chica que le demandaba Por haber abusado de ella y haberla grabado en el año 1991 Cuando ella tenía 19 años Y otra chica más llamada Lisa Garner Lo denunció por lo mismo Por abusar de ella en el año 1990 A principios de este mismo año Apareció también una chica llamada Adria Englis Que contó que fue víctima de tráfico sexual Durante una fiesta organizada por Didi en el año 2004 Dice que en esa fiesta se le obligó a consumir drogas Y a ser abusada entre algunos de los invitados Por eso como os he dicho antes Ha sido a partir de la denuncia de Casi Ventura La expareja de Didi La que ha abierto esta caja de Pandora Ya que a raíz de eso Ha salido todas estas demás denuncias de abusos Finalmente tras la avalancha de acusaciones en su contra El lunes 16 de septiembre de este mismo año P Didi fue arrestado en un hotel de Nueva York Ha sido acusado de crímenes como organización criminal Tráfico sexual y trata de personas De acuerdo con la fiscalía Desde 2008 hasta la actualidad El cantante habría liderado una organización criminal Junto a otros cómplices y asociados A través de la cual habría cometido delitos de tráfico sexual Trabajos forzados, secuestro, incendios provocados Soborno y obstrucción a la justicia En el escrito de acusación se detalla lo siguiente Entre otras cosas, Combs obligaba a mujeres a mantener relaciones sexuales Durante días enteros con diferentes hombres Al parecer algunas de las fiestas que organizaba Conocidas como Free Cops Tenían un carácter completamente sexual Y el propio Didi las grababa en vídeo Y para asegurarse que las víctimas participaban en esos encuentros Utilizaba la violencia, intimidación y su posición de poder El fiscal sobre estas fiestas ha dicho lo siguiente Usaba el control que obtenía mediante la distribución de drogas Explotando el apoyo financiero que les ofrecía Amenazándolas con cortar esos beneficios Y controlando sus carreras profesionales Al parecer también el control sobre las mujeres No se limitaba simplemente al ámbito sexual Sino que también incluía repetidos abusos físicos Combs agredía físicamente a las mujeres golpeándolas Dándoles puñetazos, arrastrándolas por el suelo Arrojándoles objetos y pateándolas Y también atacaba a los testigos de sus abusos Según la fiscalía, para llevar a cabo estos delitos Combs habría utilizado su poder como cabeza de un imperio empresarial Empleados de alto rango, miembros de seguridad Asistentes personales e incluso personal doméstico Actuaban como intermediarios para organizar viajes Reservar habitaciones de hotel y localizar a las víctimas Según el fiscal, este encubrimiento criminal También incluyó esfuerzos para impedir que las autoridades Descubrieran sus actividades delictivas Y es ahora cuando vamos a hablar de las polémicas fiestas de P. Diddy Ya que tras todas las acusaciones y denuncias que han salido a la luz Mucha gente ha empezado a centrar su atención en las famosas Freak of Parties que organizaba el rapero Diddy se dio a conocer a finales de los años 90 y principios de los 2000 Por ser el anfitrión de exclusivos eventos llenos de celebridades Con el tiempo reunió una lista de invitados Repleta de personalidades de diferentes ámbitos Y de todas sus fiestas, las más conocidas fueron las White Party y las Freak of Parties Estos días he visto mucha confusión entre la gente que piensa que ambas fiestas eran lo mismo Pero la verdad es que son eventos completamente diferentes Las White Parties se llevaban a cabo en los Hamptons Y se celebraban cada día del trabajo de los Estados Unidos Es decir, el primer lunes de septiembre Y estas fiestas recibían ese nombre de White Party Porque era obligatorio acudir a ellas vestido de blanco Estos eventos se daban cita a algunos de los famosos más destacados del momento Y sobre los que ahora también se está poniendo el ojo encima tras la detención de Diddy Entre muchos otros destacan las apariciones de Jennifer López, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Kim Kardashian, Pamela Anderson, Beyoncé, María Carey o Justin Bieber Y sobre este último circulan rumores de que Paz Daddy abusó de él Aún así no existen indicios de que ninguno de estos asistentes participara en las actividades supuestamente ilegales Como os digo estas serían las White Parties Y por otro lado tendríamos las Freak of Las cuales eran mucho más controvertidas Aunque los invitados también vestían de blanco En estas fiestas se practicaban actividades sexuales organizadas y había consumo de drogas A diferencia de las White Parties Las Freak of no se celebraban en la mansión de los Hamptons Sino en otros lugares como hoteles Según las investigaciones y los testimonios de las víctimas Serían estas fiestas en las que se habrían cometido varios de los delitos De los que ahora se está acusando a Diddy La fiscalía señala que en estas fiestas había como una fiesta principal Que aunque tenían un carácter bastante sexual En esta parte de la fiesta todo era de forma consensuada Pero también existiría una zona exclusiva, una especie de evento paralelo Donde según las víctimas se cometían los abusos Las víctimas habrían sido drogadas con éxtasis y ketamina Y los abusos se grababan para luego extorsionar tanto a las víctimas Como a los agresores para que guardaran silencio El caso es que al tratarse de eventos privados No se sabe con certeza cuáles fueron los famosos que acudieron a las Freak of Sin embargo las acusaciones han vuelto a poner las fiestas de Diddy en el ojo público Y han comenzado a circular cientos de fotos de él junto a otras celebridades Pero es importante aclarar que la mayoría de esas fotos que circulan por internet Corresponden a las White Parties No a las Freak of Que es donde supuestamente ocurrieron los abusos de lo que se le acusa Además tampoco sabemos si toda la gente que acudía a las Freak of Participaba activamente de los abusos Puesto que esto se supone que se daban en habitaciones distintas En una especie de fiesta paralela A la que no todo el mundo tenía acceso Además de apuntar a las personas que aparecen en las fotos como posibles culpables O cómplices de Diddy La gente también ha mencionado algunos nombres de la industria Que podrían haber sido víctimas del rapero Y el nombre que más ha estado sonando estos días Es el de Justin Bieber Quiero recalcar que nada de esto está probado Y que simplemente es una teoría Pero os voy a contar en qué es lo que se basa exactamente la gente Para pensar que Justin pudo ser víctima En 2009 Justin Bieber con tan solo 15 años Publicó un vídeo en su canal de YouTube En el que decía que había pasado 48 horas junto a Puff Daddy En ese vídeo el rapero mencionaba que no podían revelar lo que habían hecho Pero que era el sueño de cualquier quinceañero También añadió que estaban pasando el mejor momento de sus vidas Puff Daddy incluso bromeaba en el vídeo diciendo que era como el padre de Justin Bieber Y que a tan corta edad el joven cantante ya le había comentado que quería conseguir algunas chicas Wherever you want to go So check this out yo Justin he's in You ever seen the movie 48 Hours Right now he's having 48 hours with Diddy Him and his boy They're having the times of their lives Like you know Where we hanging out and what we doing We can't really disclose But it's definitely A 15 year old's dream You know I have been given custody of him You know he signed to Usher I'm signed to Usher I had legal guardianship of Usher When you know he did his first album I did Usher's first album I don't really I don't have legal guardianship of him But for the next 48 hours He's with me So And we gonna go Full Buck full Crazy We're going crazy Crazy I'm taking this out tonight What you want to do What you want to do over the next 48 hours 48 hours Let's go Let's just go get some girls Let's go get some girls Un año después de esto Ambos volvieron a grabarse juntos Esta vez en el estudio de grabación En ese video PazDaddy comenta lo siguiente Estás empezando a actuar diferente eh Ya no me llamas Ni sales conmigo como antes What's up man You good? I'm good How are you doing? Young brother Everything is good Everything is good Selling out arenas and everything Starting to act different huh? You ain't been calling me And hanging out the way we used to hang out Well I mean You have I mean you try to get in contact with me You know Through all my You know Partners and whatnot But You never really got my number So Correct Okay Yeah 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 I'm going to tell you my number Yeah 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 It's 555 Yes Okay 5555 Okay 55 You heard that? En 2014 Justin Bieber asistió a una de las famosas White Parties de PazDaddy Y esto lo sabemos porque Khloe Kardashian en el programa The Keeping Up With The Kardashian Mencionó que había estado en una fiesta justo con Justin Bieber Y aseguró que la mitad de las personas de aquella fiesta estaban desnudas A raíz de estos distintos encuentros que han habido a lo largo de los años entre Justin Bieber y PazDaddy La gente ha empezado a especular que posiblemente Justin Bieber podría haber sufrido algún tipo de abuso Sobre todo por unas declaraciones que el propio Justin hizo en 2020 Durante una entrevista a Justin le preguntaron sobre Billie Eilish Y él habló sobre lo difícil que fue para él ser tan joven en la industria de la música Fue muy duro para mí estar en la industria a una edad tan temprana Y no saber en qué confiar Con todo el mundo diciéndome que me amaban Pero dándome la espalda en cuanto podían Solo quiero protegerla No quiero que pase por lo mismo que yo pase No se lo deseo a nadie Estas palabras hicieron que muchas personas comenzaran a relacionarlas con unos posibles abusos por parte de Pididi Además en ese mismo año 2020 Justin lanzó su canción Yummy Cuyo videoclip levantó muchas sospechas entre los fans Ya que piensan que posiblemente Justin Bieber estaba intentando exponer de manera subliminar Lo que había vivido en sus inicios dentro de la industria En ese vídeo se puede ver a unos niños sobre un escenario tocando instrumentos Para un público de gente adulta posiblemente adinerada Y que no paran de comer de una forma muy llamativa Pero lo más revelador del vídeo es el final Ya que hay un plato en el que aparece una tarta encima Y cuando se quita esta tarta se desvela una foto de Justin cuando era pequeño Con la palabra Yummy escrita debajo Es por todo esto que la gente piensa que posiblemente Justin sufriera abusos en sus inicios en la industria Pero como podéis ver todo son teorías y conjeturas Nada de esto ha sido confirmado oficialmente Y hasta el momento Justin Bieber no se ha pronunciado al respecto Pero Justin Bieber no es la única persona a la que la gente ha apuntado como posible víctima También existen teorías que sugieren que P. Diddy pudo haber estado detrás del asesinato de Tupac Shakur Quien pertenecía a un sello discográfico rival Para entender esta teoría es crucial recordar la intensa rivalidad que había Entre los raperos de la East Code como P. Diddy y Notorious Big Y los de la West Cold como Tupac Notorious Big era un rapero que estaba dentro del sello discográfico de Diddy El cual estaba profundamente enemistado con Tupac Esta enemistad comenzó tras un ataque que sufrió Tupac el 30 de noviembre de 1994 Resulta que Tupac fue asaltado y tiroteado a la salida de los Quad Records Studios en Nueva York Al parecer cuando Tupac sufrió este ataque se dirigía a encontrarse con un miembro de Junior Mafia Un grupo vinculado a Notorious Big y a P. Diddy Este primer tiroteo contra Tupac generó tensiones entre Tupac y Notorious Big Que empeoraron todavía más cuando Notorious sacó su canción Who Should Ya Que en español sería Quien te disparó En la letra de esa canción se hablaba de una emboscada Y parecía coincidir con lo que Tupac había vivido Y esto aumentó las especulaciones de que tanto Notorious Big como P. Diddy Estaban detrás e implicados en ese ataque Aunque ellos afirmaron que la canción había sido grabada antes del tiroteo a Tupac Pero muchos, incluidos el propio Tupac que sobrevivió al ataque Lo interpretaron como una burla a ese tiroteo Fue dos años después de esto en 1996 cuando Tupac fue asesinado en otro tiroteo La noche del 7 de septiembre de ese año Tras asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson en Las Vegas El coche en el que Tupac viajaba junto a su representante Suke Knight fue tiroteado por un Cadillac blanco Tupac recibió cuatro disparos y falleció pocos días después A los 25 años Esto ocurrió en medio de la tensión entre los raperos de la East y la West Coast Además Tupac había lanzado una canción titulada Hit The Map En la cual atacaba directamente a Notorious Big y a Puff Daddy Y ya en aquel momento muchas voces decían que tanto Notorious Big como P. Didi estaban detrás de ese asesinato Aunque esto es algo que nunca se ha podido probar En 2023 sin embargo surgieron nuevas revelaciones que volvieron a poner a Didi en el foco de atención Resulta que un hombre llamado Davis que estaba implicado en el tiroteo contra Tupac Fue arrestado 27 años después de los hechos Y declaró que P. Didi le había ofrecido un millón de dólares por asesinar tanto a Tupac como a su manager Según las declaraciones de Davis Didi dijo que estaba dispuesto a pagar cualquier cosa por deshacerse de Tupac Esto debido a la gran rivalidad que tenía A pesar de las afirmaciones de Davis Didi siempre ha negado cualquier implicación con el asesinato de Tupac Sin embargo con las declaraciones que hizo Davis en ese momento Y todas las acusaciones que están saliendo ahora en contra de Didi Mucha gente ha vuelto a señalarlo como el posible orquestador de la muerte de Tupac También otro de los nombres que ha salido a la palestra como una posible víctima de Didi Sería Notorious Big El cual como os visto era un rapero que pertenecía al sello discográfico del propio Didi Como os he mencionado Tupac tenía una rivalidad con Notorious Big y con Didi Pues bien Tupac falleció en septiembre de 1996 Y solo 6 meses después falleció Notorious Big en unas circunstancias similares En las primeras horas de la mañana del 9 de marzo de 1997 La estrella de la música Notorious Big recibió 4 balas en un tiroteo de un vehículo en Los Ángeles Notorious estaba en la ciudad por su nuevo álbum Apropiadamente titulado Life After Death Y uno de esos disparos, el que recibió en la cadera, resultó fatal Las personas que llevaron a cabo este asesinato nunca se han encontrado Pero han surgido muchas teorías y conspiraciones con respecto a la muerte Tanto de Tupac, como hemos visto, como de Notorious Big Y generalmente estas teorías están centradas en sus respectivos sellos discográficos La principal teoría que se barajaba en el momento es que la muerte de Notorious Big era un golpe condicionado como represaria por la muerte de Tupac La cual, como os digo, había sucedido tan solo 6 meses antes Esto de que tanto Notorious Big como P. Didi estaban detrás del asesinato de Tupac es algo que desde que ocurrió siempre ha estado en boca de todo Así que se piensa que posiblemente la muerte de Notorious fuera una venganza por haberle quitado la vida a Tupac Pero ahora mismo, con todo esto que ha sucedido con P. Didi Hay gente que le apunta directamente a él como el organizador del tiroteo que acabó con la vida de Notorious Big Como os he mencionado antes, Notorious Big trabajaba bajo el sello discográfico Bad Boy Records El cual pertenecía a P. Didi Pues se piensa que fue él quien ordenó que le quitara la vida a Notorious para que así su música se revalorizara Y posiblemente valdría más muerto que vivo Además de que podría sacar música póstuma e inédita de la cual tendría los derechos su sello discográfico Y sí que es cierto que después de la muerte de Notorious Big, el sello de Didi sacó dos discos póstumos con música inédita y remasterizaciones Pero como os digo, al menos de momento, todo esto son teorías y nada ha sido probado Volviendo al caso de lo que actualmente se le está acusando a P. Didi y por lo que está en prisión a la espera de juicio Desde que fue arrestado han salido muchas más víctimas Las cuales se han reunido para hacer una demanda civil conjunta en contra del rapero El abogado Tony Busby de Houston, Texas ofreció una rueda de prensa el martes 1 de octubre Ahí reveló que hay un total de 120 personas que han presentado denuncias por agresión sexual contra Didi Y dijo que su equipo legal sigue recabando más evidencias Algunas de las cuales podrían implicar a otras celebridades importantes También, según ha dicho el abogado de esta demanda colectiva Son tantas víctimas, un total de 120 Porque algunos de ellos están denunciando hechos que ocurrieron en los años 90 Pero que aún no han prescrito Sin embargo, la mayoría de estas víctimas dicen que lo que les ocurrió fue a partir del año 2015 Entonces, claro, estaríamos hablando de 120 personas Pero que algunas han sufrido abusos hace más de 30 años Por eso puede haber tantas víctimas Porque estamos hablando de 3 décadas de estas actividades Por lo que mientras que Didi sigue detenido Y acusado de tráfico sexual, crimen organizado y tratas de personas Los casos legales en su contra siguen acumulándose Durante la rueda de prensa, este abogado señaló que podrían surgir nuevos cargos Basados en las pruebas que están recopilando Vamos a exponer a quienes permitieron y facilitaron que se cometieran estos abusos detrás de puertas cerradas Seguiremos adelante con este asunto, sin importar a quienes puedan implicar las pruebas Hemos reunido una serie de pruebas que incluyen fotos, vídeos y mensajes de texto Y estamos decididos a exponer los secretos sucios de muchas personas poderosas En cuanto a estas otras celebridades que también podrían estar implicadas en los abusos El abogado no dio nombres Pero adelantó que la lista de personas involucradas es extensa Y que algunos de los nombres sorprenderán a más de uno Entre estas denuncias, el abogado destacó que al menos 25 de las víctimas Eran menores de edad en el momento de los hechos Incluyendo un caso de un niño de tan solo 9 años El cual menciona que fue abusado en el estudio de Bad Boy Records Al parecer esto sucedería después de haber realizado una audición Con la promesa de obtener un contrato discográfico Había otros chicos también allí para hacer un casting Y así tratar de conseguir un contrato discográfico Todos eran menores de edad Este individuo, el niño de 9 años Fue abusado supuestamente por Didi y otras personas en ese estudio Bajo la promesa a sus padres y a él mismo de conseguir dicho contrato discográfico Finalmente, el abogado mencionó que a medida que reúnan las pruebas concluyentes Irán revelando los nombres de otras celebridades involucradas en estos hechos Y por su parte, el equipo de abogados de Didi Ha negado categóricamente estas acusaciones Como hemos visto, el caso de Didi ha sacado a la luz una serie de escándalos Que giran en torno a sus famosas fiestas Unos eventos que eran reuniones exclusivas de celebridades Pero que ahora se están viendo envueltas en graves acusaciones Se habla de abusos, de drogas y de grabaciones no consentidas de personas Mientras eran explotadas en estas fiestas salvajes Estas acusaciones han generado un gran revuelo Y no solo por lo que supuestamente ocurría en las fiestas Sino también por la presencia de muchos famosos que ahora están siendo señalados Sin embargo, es importante recordar que haber asistido a esas fiestas No significa automáticamente que esas celebridades fueran partícipes de los abusos Lo que sí que queda claro con todo esto es que la industria de la música y del entretenimiento Parece esconder una cara oscura que solo algunos de los que están dentro conocen Un mundo en el que el poder, el dinero y la fama pueden silenciar hasta los peores crímenes Y aunque muchos de los que asistieran a esas fiestas no participaran directamente de los abusos Puede ser que sí supieran lo que ocurría allí Y su silencio podría haber sido su forma de complicidad Un silencio que quizás mantenían por miedo a perder sus carreras O simplemente porque querían seguir perteneciendo a esa exclusiva élite del entretenimiento Y ahora, a medida que se destapan más detalles Queda en el aire si en algún momento se sabrá toda la verdad de lo que ocurría tras esas puertas cerradas Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito Y decirme en comentarios cual queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!